Hola, yo soy Silvia Borelli, de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, Brasil, y una de las coordenadoras del Seminario Virtual de Claxo, Infancias y Juventudes, Narrativas, Culturales y Heremonías. Esta propuesta tiene a ver con la posibilidad de que niños, niñas y jóvenes sean protagonistas de estos propios proyectos de vida, que sean capaces de enfrentar las adversidades y construir narrativas, construir acciones y prácticas que caminen a contrapelo, a la contramano de las hegemonías, hegemonías estas que están en los proyectos educacionales, que están en las propuestas midiáticas comerciales, que están en la vida cotidiana, en las familias y en muchos lugares. Entonces, las voces de niños, niñas y jóvenes constituidas por sus propias prácticas y reivindicando sus propias demandas son los desafíos más importantes para nosotros. Y con esto, digamos que, digamos que, vengan, vengan a compartir con nosotros esta experiencia. Esto será siempre una troca, un intercambio entre latinoamericanos y caribeños, en busca de más ciudadanía, más legitimidad y por la defensa de los niños, niñas y jóvenes.